Mi nombre es Marisol García Meléndez, vengo de Acámaro, Guanajuato y estudié Ingeniería Automotriz en la Universidad Politécnica de Guanajuato. Conocí a la IECA por un profesor, me comentó que había diferentes cursos muy interesantes. Me metí en dagar y encontré este DPLM en el cual me di cuenta que te entregaban un certificado de dibujante industrial, pero con validez con la Fuerza Aérea Mexicana ya que están en conjunto con ellos. Aquí en IECA me dieron diferentes herramientas que no vi en la escuela, las cuales al estar ya en el mundo laboral, me di cuenta que me han servido demasiado, ya que veo como ventajas sobre los demás que están en el mercado. Te invito a IECA a que vengas y conozcas todos sus cursos que imparten, ya que te va a ayudar a tu crecimiento tanto laboral como personal. Te invito a IECA.